Si tu quieres mambo Si tu quieres mambo Panga mi ritmo Rumba caliente acabando Si tu quieres mambo Agarrate una mami Pa' que sigas guayeteando Y raspando digo Si tu, si tu, si tu, si tu Si, 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 si Si tu quieres mambo Tu dale mambo Que las nenas están de finga Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres mambo Ponga mi ritmo Rumba caliente acabando Si tú quieres mambo Agárrate una mami Pa' que siga guayasqueando Y raspando digo Si tú, si tú, si tú Si, 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 si Si tú quieres mambo Tú dale mambo Que las nenas están de winga Yo, yo Rumba Dale mambo Tú co dale mambo Quería dale mambo Dale mambo Dani, el mambo Mami coge mambo Sigan bailoteando Sigan guayeteando Yo Dale Dale mambo Dale 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 mambo Dale Si tú quieres mambo Ponga mi ritmo Rumba caliente acabando Si tú quieres mambo Agárrate una mami Pa' que siga guayeteando Esa cuando digo Esa cuando digo Tú 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 Sigan guayeteando Si tú quieres mambo Tú dale mambo Que las nenas están de winga Tú dale mambo que las nenas están de winga Tú dale mambo que la nena están de pinga Tú dale mambo que la nena están de pinga Tú dale mambo que la nena están de pinga